¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gloia! La matzica mata moraca, la matzica mata ¡Filmón moralo, Flynnón moralo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡C办, d coaches! ¡ Biden, b bados! ¡Byrich Consid�, desechamos! ... ¡Aplausos! ¡Un patadón este balón este balón! ¡B Cool! ¡B Cool! ¡Toro! 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 ¡Toro ¡Vamos, tribuna, griten todos! 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 ¡Vamos, tribuna! ¡Vamos, tribuna, griten todos! ¡Vamos, tribuna! ¡Vamos, tribuna! ¡Vamos, tribuna! Ya pasaste, ya pasaste Esperelli Dois, 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 dois! Otra vez, otra vez, otra vez! You better, years! You better, years! Y belazione d'amorismatet Franklin E sequenza d'amorismatet Arizona duello di essere un indies ιαferite ¡Esta! 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 ¡Esta ¡Bossos! 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 ¡Corre! 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 ¡Corre más! ¡Siento yo bien! ¡Solo! ¡Que se sueñe, mozo! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Osos! ¡Vamos! ¡Más seguros, señor! ¡Vamos, señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias no habloычas! ¡Llegó! 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 ¡Fuñísimo! ¡Llegó! ¡Llegó a tu casa! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! ¡Gracias!